Hola amigos de Público Antadores, el día de hoy tendremos a conocer las declaraciones de Guido Bellido en relación a los temas polémicos que se están viviendo dentro del país. Por ejemplo, las declaraciones de la presidenta del Congreso, asimismo sobre las medidas que tomará el Ejecutivo en relación al precio del gas. Y otro de los escándalos fuertes que le persigue a Guido Bellido es la foto que se habría tomado con el líder de Sendero Luminoso, Amigael Guzmán. Asimismo, se refirió también a la polémica denuncia de Patricia Chirinos con una falta de respeto. Escuchemos sus declaraciones. El presidente de la República se va dirigir al país antes del día miércoles con un mensaje. Así lo informó el jefe del gabinete, Guido Bellido, al ser consultado por las medidas que tomará el gobierno ante el incremento del precio del gas y de algunos productos de la canasta básica familiar. También adelantó que antes de este 16, acudirá al Congreso a pedir facultades legislativas y presentar los lineamientos de trabajo de cada ministerio. En entrevista exitosa, Bellido criticó a la presidenta del Congreso, quien dijo que la calle está pidiendo vacancia presidencial. Calificó la expresión de desmesurada y la exhortó a visitar las regiones para corroborar el sentir de la población. Es una expresión un poco desmesurada. Sería importante el presidente de la República, juntamente con la presidenta del Congreso, puedan escuchar, visitar las diferentes regiones y salir a la calle, ¿no? Que realmente, ¿cuál es el sentir, no? El titular de la PCM se refirió también a su fotografía junto a una imagen alusiva a Sendero Luminoso. Explicó que como alumno de sacado, tuvo una pasantía en la Universidad Católica y visitó la exposición sobre la Comisión de la Verdad en el Museo de la Nación. Allí dijo, se tomó fotos en diferentes salas. Simplemente, yo voy a un museo y me saco una foto. Si hubiera en algún letrero donde diga, prohibido sacarte una foto, entonces yo, un estudiante universitario, no lo hubiera hecho. Dijo no creer en encuestas y criticó que cierta prensa le impute acusaciones sin sustento. Bellido reiteró que no agredió verbalmente a la congresista Chirinos y aseguró que este panorama de inestabilidad dificulta las labores del Ejecutivo.